¡Ah! Necesitamos algo de emoción aquí. ¿Damas chinas o nacionales, señor? No, no. Algo divertido. Algo que disfrutemos como un simulacro. ¿Pero de qué tipo? Ah, alerta de fusión, simulacro frenesí, ataque de nusino. No, creo que un incendio tradicional estaría bien. Listo. Maís tostado. ¡Oye! ¿Es la alarma de incendio? ¡Salgamos de aquí! ¡Espérenme! ¡Llénate, llénate! ¡Fuera de mi granja! ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Venganme! Debe tardar tanto tiempo. ¿En cuánto deben evacuar la planta en una emergencia? 45 segundos. ¿Cuánto llevamos ahora? No sé, señor. El cronómetro llega hasta 15 minutos. ¡Demonios! ¡Tengo un hato de lerdas tortugas como empleados! ¡Ah! ¡Ahí viene el primero de ellos! ¡Creo que gané, señor Burns! ¡Sí! Ganó usted, señor. Ganó más de lo que se imagina. ¡Yahú! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!